A partir de este lunes 24 de julio se pondrán en marcha una serie de mejoras a las infraestructuras de la Policlínica Dr. Carlos Enebrín. El director general de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, verificó las áreas donde se realizarán estos trabajos. Los proyectos que tenemos para resolver principalmente las condensaciones de los aires acondicionados y el arreglo también del techo total de la Policlínica, el cual inicia el lunes con una parte de él para culminar probablemente con todo cuando tengamos la licitación del resto del techo. Estas obras permitirán mejorar las infraestructuras de esta instalación de salud.